Sergio Ramos es todo un rompecorazones y desde que cambió de look parece que su reconocimiento como uno de los futbolistas más deseados ha subido como la espuma. Si antes era un poco hombre gamba con pelo corto y barbita, el defensa ha ganado y mucho, por eso las mujeres se le acumulan. Pero esto no es algo nuevo, el de Camas tiene una larga lista de conquistas que muchos quisieran. Actualmente a todos ha sorprendido su relación con Pilar Rubio, confirmada hace unos días y tras muchas persecuciones fallidas por unas fotos en las que la presentadora sale muy acaramelada con el merengue besándole el cuello. Pero Pilar es sólo la última de las que ya podemos llamar las chicas de Sergio Ramos. Su primera relación conocida fue con la ex Miss España Elizabeth Reyes, con quien estuvo cerca de un año. Este romance fue muy sonado y perseguido por los medios y aunque parece que tras la ruptura mantuvieron una buena relación, la historia de amor no cuajó. En 2009 empezó a salir con la famosa actriz Amaya Salamanca. Esta vez parecía que todo iba viento en popa, pero al parecer una infidelidad por parte de Sergio hizo que se rompiera el amor. Tras quedarse de nuevo soltero, Ramos vivió a su aire y se le relacionó con la cantante India Martínez, un romance que nunca se confirmó, pero se les vio juntos en alguna ocasión. Finalmente, junto a la presentadora deportiva Lara Álvarez parecía haber encontrado la estabilidad. Pasó dos años con ella, pero este verano se acabó. No sabemos si ahora Pilar será la definitiva.